Hoy porta el sombrero calentano porque es de la Meritita Tierra Caliente, un viejo amigo, David Santana, ya muy conocido aquí en Santana, California, aquí es donde radica desde hace ya muchos años, muy conocido por toda la paisanada, no ocupa presentación, pero le dicen el compadies, ¿cómo estamos? Bienvenido. Gracias compa Hugo, aquí estamos saludándolo, gracias, ya tenía tiempo queriendo estar acá con usted, ya antes le había dicho compa Hugo, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? Es más, hemos estado en algunos eventos, hemos estado ya, pues ahora sí que como amigos conviviendo, pero igual. Conviviendo también. Conviviendo también compa Hugo, pero igual como dice usted, ya varios años, de igual manera pues presentación, gracias por lo que dijo y sí, muchas de mis amistades pues ya tenemos aquí varios añitos, pero pues bueno yo pienso sí, pues a lo mejor, yo soy más viejo que usted, pero no somos tan viejos. Viejos los cerros dijeron por ahí, ¿cuánto tiempo ya tiene aquí entonces en Estados Unidos? Pues aquí exactamente no le puedo decir, pero la primera vez que emigré para acá porque es la palabra no, emigrar, porque muchos dicen este vengo de mojado, vengo de bracero, no, la palabra ideal, lo correcto es emigrar, porque estamos emigrando. Mi primera estancia aquí en Estados Unidos fue en el 93 compa Hugo. En el 93 llegó primero, la primera vez que vino aquí fue en el año 93. En el año 93, 1993, de ahí. Yo nací en 1991, entonces yo tenía dos años cuando usted vino para acá. Por eso pues es lo que le digo, porque dice que pues no somos viejos, no somos tan. Los cerros. Los cerros son los viejos. Ellos están viejos. Y más bien yo soy viejo para usted. Y no se acaban los cerros. Y aquí estamos todavía. Pero igual, de igual manera, pues aquí estamos y, y sí, como dice usted, este, estuvimos por acá, no se crean que para poder, ahora sí que hacer historia, para poder convivir y tener varias amistades, como lo ha dicho usted, este, parece fácil. Parece fácil, compa Hugo, pero en realidad, pues, muchas veces no de todas las personas que tenemos alrededor, no de todas, a muchos, a todos consideramos amigos, pero de igual manera, poquito, poquito, pues nos vamos dando cuenta, vamos abriendo los ojos y lo que sea. Pero sí, sí nos conocen y, 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 este, y tenemos muchas amistades, gracias a Dios, ah, pero, como yo he dicho siempre, pues, hay que hacer mandados, hay que ser acomedidos y, como todos llegamos a este país, ah, ándale. A, a, a ganarnos el respaldo de, de nuestras, primeramente, primeramente nuestras familias, que son las que nos dan el apoyo en llegar, en llegar a este país. Así es. Y de ahí, de ahí, de igual manera, nosotros hay que ganarnos el respaldo de ellos, ¿por qué? Porque hay que ser acomedidos y hay que ver las ganas que uno le pone, el interés que uno le pone al, a querer estar aquí y a querer, este, salir adelante, compa Hugo. Y gracias a Dios, este, pues, no le voy a decir que lo hemos logrado, porque nadie lo hemos logrado. Todos siempre queremos más. No es una ambición, porque en realidad, compa Hugo, nosotros que emigramos para acá, jamás ambicionamos nada. Nunca, nunca, venemos por la necesidad, porque la necesidad allá en nuestros pueblos, pues, ahora sí que, que, que nos requiere de, de, que hemos vivido, ahora sí, muy marginados. Ah, las cosas no se nos han dado, ¿por qué? Porque, porque, porque para empezar, las familias de nuestros padres son grandes, eran grandes, para poder ellos mantener, ahora sí que, seis, siete, siete hijos de familia. ¿Cuántos eran ustedes en su casa? Nosotros fuimos siete, compa Hugo. Siete. Cuatro, cuatro, este, hombres y tres mujeres. Y bendice a Dios, todos vivos. Qué bueno, qué bueno. Porque, este, como dice el dicho, le dicen a mi, a mi jefe, oye, dice, este, ¿cuántos son de familia? No, ¿cuántos tienes? No, pues, tengo siete. Dice, ¿y todos vivos? Bueno, pues, unos vivos y otros medios. Otros medios. 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 No lo voy a decir en casos de ustedes, ¿ya? No, 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 ese es el dicho de. Pero el dicho dice, unos vivos, otros pendejos. Así mero, ándale, así es a lo que me refería. Ah, yo, ¿qué le puedo, qué le puedo decir? Gracias yo a mis padres por la, por ahora sí que la crianza que nos dieron. Ah, también gracias porque, este, posiblemente en, en el, en el tiempo que vivimos, que crecí yo con ellos, ah, fueron muchas las carencias, ¿ah? Bueno, yo pienso que igual a todos, porque no hay, no hay persona que estamos acá de este lado del charco que, este, pues que no padecimos, ahora sí que por, por cuestiones de, de económicas. Pienso que la mayoría nos venimos, pues, por necesidad. Por necesidad y aparte de eso, compa Hugo. Por buscar algo mejor. Buscando el futuro, no para nosotros, a veces. Compa Díaz, antes de pasar a, a lo de la infancia, anda a cerrar mi teléfono, le voy a bajar el volumen, porque. Sí, 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 sí. Ah, déjame un segundo, antes de mencionar lo de la infancia, que era algo que yo quería preguntarle también para empezar, por el principio, pues, como dicen por ahí, ¿de dónde es originario usted? ¿Mero de dónde? Ah, ah, ok, compa Hugo. Este, yo soy de, vamos a decir, como siempre, me preguntan, ¿de dónde eres? Uno de Ciudad Altamirano, como todos los que, los que contestamos, ¿no? Sí, ¿no? Le voy a contestar. Ahora sí que eso se contesta para personas de otros países o de otros estados, ¿ya? Bueno, le voy a contestar, le voy a contestar conforme le preguntan a uno, y uno se va dando una idea, o se va, ¿cómo se dice? Radicalizando, este, soy de, bueno, este, en realidad, mi municipio es Coyuca de Catalán. Yo pensé que iba a decir, soy francés, como estaba tratando mucho, dije, no, pues, a lo mejor decir, soy francés, por eso no quería decirme usted, pues. No, no, deje de eso, ahorita le cuento una anécdota de eso, este, mi, mi municipio es Coyuca de Catalán, soy originario de Amunco de la Reforma, soy de Amunco de la Reforma, y este, un saludo a mis paisanos por allá, y no, simplemente, no, nada más de, de mi pueblo de Amunco, mis, mis paisanos de la linda tierra caliente, pues, de ahí, merititos somos, y, como le digo, gracias, de Amunco de la Reforma Guerrero, ahí, ajá, entonces, pues, como le, le venía comentando, pues, de ahí, fue el, el, que partimos para acá, para acá, para este, ahora sí que, a la aventura, como dijo mi amigo, mi camarada, ahí fue donde empezó la aventura. Y en su infancia, ¿a qué recuerdos tiene de, de, desde que, ahora sí que tiene uso de memoria, pues, ¿cómo fue? Compa Hugo, ¿a qué le puedo, este, yo decir? Pues, fue un poco triste, y, pues, pienso, bueno, pues, triste, y a la vez, no. Pues, todos hemos vivido una infancia, ahora sí, de carencias, hemos vivido una infancia de, de muchas necesidades, compa Hugo. Este, yo pienso que, hasta, hasta los grandes artistas, que, a hoy, por hoy, pues, cotizan mucho dinero. Los que rifan ahorita. Los que rifan ahorita, este, han, 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 han andado igual que uno. Se acuerda que andábamos nosotros allá en, en el pueblo, pues, ahora sí que arrimpelado. No más, no más, no más ahí. Sin huaraches. No, dejen los huaraches, eso. Sin calzones. Nadie arrimpelado, o sea, sin calzones. Arrimpelado, sin calzones. Sin calzones. Ah, como le digo, mi familia fue de, de, de siete, este, siete hijos de mis padres. Somos siete, este, hermanos. Cuatro, cuatro hombres, tres mujeres. Eh, pero, como le digo, pues, me tocó la dicha de ser uno de los mayores. Ah, tengo un hermano más grande. Tengo un hermano mayor yo. Ah, yo soy el segundo de mi familia. Entonces, este, nos tocó algo, algo, algo fuerte. Algo fuerte. Porque a veces a los mayores son los que más duro tienen, ¿no? El camino. Tienen que abrir el camino, ¿no? Eso es lo que pasa, compa Hugo, que muchas veces uno, este, pues, tiene uno que, que dejar de pensar en uno y pensar en, en los, en los hermanos que vienen atrás. Porque cuando ya, pues, acuérdese que allá nosotros, las familias, no es como aquí, que no, que a los cuatro años después viene el otro niño y ya los va uno programando, ¿no? Sí, uno los programa. No, allá no. Allá los padres nos programan a nosotros. A veces ya venimos de, de seis, de nueve meses. Uno tras otro, ¿no? Antes del año ya viene el otro, ¿no? Entonces. Y la cuarentena de la aguantan y vamos. No, viejo, pues, no decían que, pues, era culpa de la televisión, que no había televisión. No había. Pues, no había. Entonces, yo no sé, pues, bueno, no vamos a llegar en ese término de las direcciones. Bueno, no había televisión, pero tampoco había preservativos en ese tiempo, ¿no? Eso también. Ahora sí. Entonces, ahorita hay que, hay que demandar, pues, a la compañera. Para, para cuidarse, pues, tanto como las mujeres como los hombres, yo pienso. Vamos a decir, pero de todas maneras, pues. Y el hombre no se esforzaba tampoco, yo pienso, para. No, pues, esfuerzos. Yo creo que mi padre era feliz. Ahora sí que para tener un sexo interrumpido. Mi padre era feliz porque, pues, tuvo sus hijos. Ah, pues, claro. Y nosotros felices de venir al mundo. Claro, sí. Entonces, este, estuvimos ahí. Gracias a, a Dios y a mi padre, a mi madre, este, ah, sí, sufrimos, como todos. Ah, cuando es una infancia y de una familia grande, este, ahora sí que mi, que mi padre, ah, a veces conseguía. Ah, nosotros no, yo me di cuenta hasta más tarde, ¿no? Ah, pero él, él, ah, conseguía, se echaba a, este, a, a pedir a lo mejor prestado, maíz, que es lo que más allá nosotros, como dice uno, cuando hay, mientras haya tortilla, hay todo. Sí, chingia su madre. Sí, y, este, ya nosotros con mi hermano, él, mi hermano, yo siempre menciono a mi hermano porque es un año mayor que yo. Entonces, este, van a decir, ¿por qué? Porque yo iba a la par de él. Ese hermano, el que está aquí. El que está aquí. El que saludé el domingo. Sí, ese mismo, ese mismo, ese mismo, mi hermano. Entonces, este, ah, él no caminaba si yo no iba con él, mi hermano. Siempre hemos sido muy unidos. Entonces, ah, cuando mi padre, este, como le digo, primero, por la misma necesidad, a veces, él, él, pues, siempre se alquilaba y todo. Siempre iba vendido un año por delante. ¡Ande, güey! No, no. Ahora sí que nomás iba a desquitar, ¿no? Como las... Como conocemos allá, pues. Como se dice, como las alabanderas, algo así, que nomás iba al puro desquite, pues, mi padre. O sea, que para las nuevas generaciones que no entienden de eso, o personas de otros lugares, eso quiere decir que ya estaba pagado un año completo. Un año antes, un año completo, completo con pago. O sea, por pedir prestado, un adelanto, ¿cómo era? Porque todos igual que a... como usted, mi patrón, ahorita es mi patrón en el año, trayecto del año, pues, usted es el que las puede. Yo voy y le digo, ay, patrón, ¿sabe qué? Tengo mi hijo enfermo, tengo esto enfermo, ¿sabe qué? Ocupo tanto dinero. Un adelanto. Y gracias a Dios, pues, aquí se mueve por tarjetas de crédito ahorita. Ajá, allá antes no, allá no. Por dinero, por tarjetas de crédito. Vamos a decirlo así, porque yo me puedo endeudar un año. Sí, sí es. O a veces la tarjeta ni la alcanzas a pagar. Ni en el año a veces. No la alcanzas a pagar. Ahorita, ¿qué es lo que hacen? Ya tenemos, ¿cómo se llama? El que cancelan las deudas, si es de que pagas. O bancarrota, ¿no? La bancarrota. Entonces, antes. Entonces, ahorita estoy cayendo yo en cuenta que es similar a algo así. Antes no había tarjetas de crédito, ¿ah? Pero uno se endeudaba ahora sí que con los patrones. Con los patrones, ¿con quiénes? Nosotros. Exactamente. O había personas que prestaban dinero como a rédito, ¿no? A rédito. Antes. Ajá. Entonces, ese. Bueno, tal vez todavía lo hay, pero ahorita ya está mal lo de tarjetas de crédito y todo eso. Pues aquí, que estamos aquí nosotros, compa Hugo, pero en el pueblo sí sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Se trabaja igual. Entonces. Es algo bien interesante, compa Diego. Lo interrumpo. Ajá. Que tiene toda la razón, es los tiempos de antes son similar a los de ahora en ciertas formas. Van cambiando, pero son los mismos. Van cambiando, pero es lo mismo, o sea. Es lo mismo. Antes te prestaba el patrón, ¿no? Sí, claro. Por adelantado. Y tú desquitabas con tu trabajo todo el año. Claro, con tu trabajo, sí. Y, o señores, o personas que se dedicaban a prestar dinero a rédito. Ajá. Y tú vas pagando rédito. Exacto. Ahorita aquí en Estados Unidos o en muchas partes del mundo, yo pienso que ya es igual, ya no hay, este, ya no se dirigen tanto a personas que te prestan y págales a rédito, sino que vas al banco y te dan un préstamo, ¿no? Pues vamos a decirlo así. ¿Sabes por qué? Porque, vamos a decir, se evita la pena, se evita uno la pena de que el que le vas y le pides, te dice no, no tengo o no. Y vaya a cobrarte tu casa. O lo que sea. En cambio, ahorita nomás le metes al teléfono y te dice te doy 500, te doy 2 mil, te doy 5 mil. Y ya. Y te evitas de andar pidiéndole o mirando caras. Que al final de cuentas es una deuda, pues es lo mismo. Es la deuda, es lo mismo. Sí. En deudas, a veces, por eso la gente ahorita en las tarjetas de crédito caen y van a bancarrota porque saben que van a pagar jamás esa deuda. Entonces, es lo que pasaba antes. Cuando yo estaba, dice aquel, cuando estaba yo en mi niñez. Entonces yo decía, oye, y mi padre, a lo que vamos a, había buenas personas. Él tenía buenos patrones también porque era muy buen trabajador. Mi padre era, era uno de los, de los meros chingones, compa Hugo. Meros chingones digo porque este, pues a nadie le quedó a deber. A nadie. Y acuérdense que el mejor trabajador no es el que hace más. No es el que hace más. No es el que trabaja más duro. No es el, no. El mejor trabajador, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? A ver, dígame. El que sabe establecer su trabajo y usted puede hacer mucho en un día. Su patrón le va a dar los créditos. Pero en cambio, igual usted también no llega al día del trabajo, siempre le queda mal al patrón. Dice, no, tal día, dos días, tres días que tiene trabajo y nomás llegó dos días. Pero porque usted sabe que, que hace más que los demás. Pero no. No, no es el esfuerzo, es la constancia lo que hace un buen trabajador. La responsabilidad. La responsabilidad. Es lo que, lo que es la palabra, la constancia que es, hay que ser constantes. Entonces, él no era a lo mejor muy rápido, muy abastecedor, no. Pero él era constante, era de que su palabra que decía, voy a ir y siempre cumplía con todos. Eran en los tiempos de que no se firmaba un papel, sino que se daba un apretón de manos, ¿no? Nada, sí, exactamente. Compa Hugo. ¿Qué anhelaba usted cuando estaba morrillo allá? Compa Hugo, por una bicicleta. Una bicicleta. Una bicicleta como todos. Y no era una bicicleta cualquiera. No era cualquier bicicleta. Era la chingona que todos, que todos anhelábamos. La del cuadrote grandote, pues. Sí, sí, sí. Donde uno metía la pierna nomás porque ni el, ni el chingado asiento alcanzaba a uno. Papá, compra. Sí, hijo, sí. Sí, sí, nos compró una. Compramos. ¿Sabe qué compramos? El puro cuadro, compa Hugo. Cuadro nomás. Sí. Mucha gente no sabe. Los fierros, pues. Pues falta toda la pinche bicicleta. Pero como quieran, pues. La armamos ahí. La armaron al último. Armamos la bicicleta ahí. Como quiera. Y contentos todos. Lo que ahí, sí. Gracias a Dios. Todo, 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 todo tiene un porqué. O sea, le pusieron asiento y todo. Todo, compa Hugo, todo. Todo y sus. No, en los rayos, no. Oh, sí, me acuerdo. Tenía unas bolitas. Las bolitas esas, las estrellitas. Que unas estrellitas que daban vueltas y su hija bajaba. Esa madre, hasta eso le pusimos. Sí. Y chingón, pues, pa' qué. Pa' que se mirara. Se mirara, perra. No porque fuéramos pobres. Sí, sí. Y es más, pues, en el pueblo. Dice aquel, pues. Dice uno, pobres, pero en realidad, todos. Todos en un pueblo marginado somos pobres. Solamente que a veces, pues. Es, a uno nos toca más, ¿cómo se llama? Más de sufrir. O más, o, 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 más de ganar. Compa Diez, ¿y usted trabajaba cuando era niño? ¿A qué edad empezó a trabajar, compa Diez? Compa Hugo, este, pues, bueno. Yo de que, de que recuerde así a trabajar para ir a trabajar con alguien, ¿no? En la casa, pues, siempre nos han puesto a trabajar desde los cinco, seis años. Estamos haciendo labores, ¿no? Pero así, abiertamente, a trabajar fue ya como unos siete años. A los siete años empezó a trabajar, pues. Sí, compa Hugo. No trabajaba solo. Yo, mi hermano, yo trabajaba a la par con mi hermano, el mayor. Tengo a mi carnal que es más grande que yo y siempre trabajamos juntos. Y sacábamos el surco juntos. Primeramente, pues, íbamos y le ayudábamos a mi padre a sacar el surco. De ahí nos, pues, nos invitaban los patrones de mi jefe, este, la comida. Comíamos y, pues, llevaban para nosotros. Cuando sabían que iba mi padre a trabajar, sabía que nos llevaba a nosotros. Este, entonces, el bocado de él nos los daba a nosotros primeramente. Sí, o sea, lo que le tocaba a él, no se lo comía y se los daba a ustedes, a sus hijos. A nosotros, a nosotros. No se lo comía a él, nos los daba a nosotros. Sí, el bocado y ya él comía la tortilla y lo que llevaban, no, si era caldo, era chile, lo que sea. Pues, ahí nomás. Pero, este, de ahí, los patrones, pues, que iba mi jefe, nos llevaban el bocadito a mi hermano y a mí, cada quien. No nos pagaban, este, pero... ¿No les pagaban cuando trabajaban? ¿Por qué? No, no, le pagaban a él, pues, porque él era el que iba ganando, ah, pero nosotros mirábamos y agradecíamos, ahora sí que, que, que lo que nos daban él, que a lo mejor, yo no sé, a lo mejor mi padre nos llevaba no tanto por, a lo mejor no tanto porque le ayudáramos, sino, sino por este, porque comiéramos también. También, dice que él, pues, un poquito mejor que en la casa, a lo mejor. Sí, sí. A lo mejor, por, le digo la misma idea de, la misma, la misma situación de la, de la jodencia en ese tiempo. Usted no, no nos vamos a comparar nosotros. Usted y yo tenemos cuatro hijos aquí en Estados Unidos. Y el que tiene cuatro hijos allá en México, le aseguro que no tienen la misma vida nuestros hijos. Oh, no, no, no. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aquí nosotros, dice, como digo yo. Es por la economía. Hay más solvencia, hay más solvencia de dinero. Pero, o sea, es la economía de, de los, de los dos países. Aquí trabajamos, aquí trabajamos, y como dice aquel, aquí ganas dólares, ganas dólares. En México se ganan pesos. Ahora, aquí usted, compa Hugo, nadie lo gana, y se lo voy a decir, nadie lo gana, y, y nadie lo quiere ganar. Aquí, si a usted le pagan cien dólares, usted de ese trabajo, no le aguanta ni un día. No, no. Porque el pago es malo. En México, ahorita, el nivel de, de, del pago son diez dólares. No son cien, son diez dólares. ¿Como el, por día o como? Por día. Y usted, aquí, ¿verdad que en diez dólares no va a alimentar a su familia? No, no, pues no. No. Allá tampoco. Claro que no, no. Pero con, pero con eso la están alimentando. Entonces, por eso le digo, que no se compara. No, no se compara, obviamente. La economía no se compara tampoco. Sí. Eso es a lo, a lo que, a lo que muchas veces nosotros no entendemos. No hay, hay diferencia. No es controversia. Solamente que no entendemos y no miramos la situación más allá de, de, de lo que está pasando. Sí. De cómo estamos. Me comentaba que trabajaba a la par con su hermana como para sacar el surco, pero, o sea, entre usted y su hermano cuando eran niños hacían uno, un chalán o como un peón. Un peón, ¿verdad? Un peón, en ese tiempo. O sea, se alquilaban los dos niños para hacer un peón entre los dos. Claro, sí, 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 sí. Y recibían como la paga de un peón. De un peón. De un peón. Sí. Órale. Sí. Pero ya eso ya fue cuando ya, dice que él ya, cuando ya éramos prósperos, compa Hugo, ya cuando empezamos a trabajar con mi hermano, que hacíamos un peón, porque ya no era nomás mi padre. Ya era él y ya era nosotros. Ahora sí que eran dos peones. Ya eran dos. En familia dos peones, ¿no? Dos peones. Oh, ok. De ahí ya fue de que el, de que el tiempo se, se regresó. Bueno, entonces sacamos a mi padre de, de ese tiempo de que él estaba esclavizado, porque ya era una esclavitud. ¿Y a los cuántos años era que usted y su hermano se alquilaban, pues, para hacer un peón? Compa Hugo, yo tenía como, yo empecé como, le digo, como siete años. Como a los siete años. Para ese, para ese tiempo yo creo que tenía, yo unos nueve años y mi hermano unos doce años. Órale. Ya tenía él doce años. ¿Eran niños, pues, prácticamente? Sí, 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 sí. No, no era más de trece años, no, jamás. Y este, entonces, de ahí sacamos a mi padre de eso, cuando lo que le comentaba, cuando llegó el, el güero. El americano, ¿no? El americano. Así que, ¿empresas americanas o cómo? ¿Contrastistas americanos o qué? Ah, pues, no sé, yo para qué le voy a decir que este, que sí supe cómo. Pero, ¿cuál era la función del americano allá cuando llegó? Pues, a sembrar melón. El del melón, el melonero, que le llamaban el melonero. Y él, pues, rentó las tierras, rentó las tierras de mi pueblo. Ahora sí que gringos llegaban a rentar las tierras de los pobladores, ¿no? Hasta la vez, hasta la vez, compaú. Sí, todavía. Hasta la vez, este... ¿Y cómo era ese tratado, ese business, pues, ese negocio entre... Pues... Rentaba las tierras de los campesinos y ponía gente a trabajar? Claro, claro, así era. Entonces, lo que él... Y se traía el producto a Estados Unidos, me imagino. Venía, venía ya para acá. Todo, todo el producto que él cosechaba, pues, no sé si vendía parte allá en México o traía todo para acá, pero él pone sus empacadoras. Él, él, para empezar, rentaba las tierras a 10 años. ¿A dónde, cabrón? ¿A 10 años? No, son 10 años porque son 10 años prósperos. Porque son 10 años prósperos de una tierra, ¿sí? Porque le va a meter mucho, este, mucho... ¿Cómo se llama? Mucho químico. Va a haber mucho químico. Y la tierra en 10 años ya no produce. En 10 años. Ya no produce igual. Es más, ya no produce, compaú. ¿Por qué? ¿El químico la mata? El químico la mata. Porque son químicos muy fuertes, ¿sí? Son químicos fuertes. No es lo mismo que la milpa. Porque nosotros decimos el maíz, no. El maíz usted lo fumiga y lo fumiga y no pasa nada. Cada año tiene, tiene su, 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 ¿cómo se llama? Su cosecha. Pero en eso del melón, no sé, el pepino, no sé, el, 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 ¿cómo se llama? El jitomate. No sé el proceso. Pero del melón sí sé el proceso, compaú. De ahí sí son químicos muy fuertes, ¿sí? Entonces llega el gringo, pues, por decirlo así, ¿no? Renta tierras de los campesinos por 10 años, pone sus empacadoras ahí mismo. Ahí mismo. Y empaca todo el fruto, el melón, digamos. Ah, exportando. Y lo manda. Ahora le damos a los palgabachos. Sí, ahí hay mucho dinero. Ahí entra mucho dinero. Y pues obviamente el gringo paga en pesos y gana en dólares. Claro, claro. Entonces, ahí también nos, nos vino a, ahora sí que a los que, porque hay mucha gente, no todos entramos a trabajar ahí, compaú. Muchos dicen, no, paga bien barato, lo que sea. Hay mucha gente que no le gusta trabajar. Y mejor se hace a un lado, prefiere no trabajar. Nosotros, como le dije, pues, el campesino, el que en verdad quiere prosperar, pues, ahí estamos. Nosotros, mi padre hacía doble turno. Nosotros, nosotros éramos tres hermanos ya, para, para en ese entonces, viejo o no, pues, ahí, ahí sí levantamos billete nosotros. Qué bien. Ahí fue donde nos, Dios nos, nos, nos bendijo. No compré cuadro de bicicleta, compraba bicicletas completas, ahora sí, dice el hablador. Nos contaba de que les alcanzó para comprar un cuadro nomás de bicicleta en aquel entonces y nada más. Nada. Los puros fierros. Los puros fierros. Después de que pasaron a chambear, ya les alcanzó, pa. No, la compramos y cash en Electra. Al Chachas, pues. No, 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 en Electra. Y ya ve que ahí va uno y se dice aquel, este, para, para quedarse endeudado. No, 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 y la compramos cash, compa, Hugo. Entonces, de ahí, sí, sí. Oiga, y a usted le tocó también el tiempo de que, yo me acuerdo que estaba este niño en algunos pueblos también. Que uno iba a ver la, en mi pueblo no me tocó, pero en otros pueblos sí lo miré. Que uno iba a comprar la cena para mirar la tele o iba con el vecino que estaba un poquito más acomodado. Ahora sí con dinerito y tenía una televisión para mirar la tele, ¿no? Compa, Hugo. Ahora sí que no teníamos tele y mucha gente no tenía tele e iba con el vecino a mirar la tele. Con el vecino. Bueno, compa, Hugo, eso que usted está diciendo, pues, yo pienso que las personas de mi edad, pues, la mayoría les tocó. Le digo porque yo, en realidad, pues, como le digo, íbamos a mirar la tele con un vecino. No, yo, yo, ¿qué le digo? Tenía como nueve años, diez años. Tanto así, ahí en mi tierra no, no le cobraban. No cobraban que por mirar la tele, no. Pero lo que hacían, y sí, yo pienso que es legal, ¿no? No, no, no. Cada quien tiene que sacar este provecho del tiempo, de lo que están haciendo. En ese tiempo, sí, las señoras hacían muchas gelatinas y vendían muchos bolis. Los bolis, ya ves que agua con pintura, lo que sea. Y, 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 este, y sí, había, habíamos veinte, veinticinco niños y, pues, no, todos comprábamos un bolis, todos comprábamos. Sí, sí. La golosina o. Veinticinco niños viendo la televisión. Sí. En una sola casa, porque en mi pueblo nomás había dos televisiones. En todo el pueblo había dos televisiones. En todo el pueblo nada más. Entonces, claro que iban a sacar ventaja de eso. Claro. Pero. Y no era ventaja, porque, pues, bueno, su dinero les ha costado. No, es que les ha costado. O era una inversión con la televisión para, pues, ahora sí que hacer negocio. Compa, ahorita está el internet. Usted tiene internet en su casa. Allá en México. Ok. Y si alguien viene y se conecta, usted le da su, su pasaporto, ¿ah? Le da su. Contraseña. Su contraseña. Pero, ok, le vienen treinta, veinte, lo que sea, su, su contraseña se le va disminuyendo. Su, su, este. Su, su, su. La potencia del internet, pues. Del internet, sí. Se va disminuyendo. No, ya no es lo mismo de ligero, porque ya no hay uno. Sí, sí, sí. Ya hay varios. Pues, entonces, usted dice, bueno, si yo estoy pagando y ya cualquiera viene, ¿no? Se comparte, pues. Entonces, ya usted dice, no. Si quieres agarrar de mi internet, pues, ahora sí que, este, si, si yo voy a esperar un poquito. Hay que cooperar, pues. Sí o no. Sí. Entonces, yo en ese tiempo no creo que haya sido una mala. No, no, obviamente no. Algo, obviamente a ellos les costó, es lo mismo, y, y uno disfrutaba. Claro. Y uno disfrutaba. Ahora, usted no disfruta lo mismo su, su televisión solo, en su casa, este, acostado en su cama y mirando su programa, su programa favorito. O, vamos a decir, un partido de, de fútbol, no lo va a disfrutar solo, a que tenga dos, tres amistades ahí. Viéndolo y contándose las emociones, ¿no? Sí o no. Sí. Pero bueno, si ya, bueno, vamos a decir dos, tres. Es igual. Pero si ya vienen veinte, también hay que cobrarles, cabrón. Decíamos hace rato que los tiempos de antes han cambiado mucho con los de ahora, pero tienen algo de, este, de similar. Sí, eso es, similitud. Es similar. Ahora, antes se juntaban dos, tres amiguitos, vamos a ver la televisión con el vecino, con la cena, donde vende cena. Y iban dos, tres. Este, esos eran los tiempos de antes. En su pueblo me comenta que había dos televisiones nada más. Nada más. Sí. Ahora, lo, este, lo interrumpo. Pero, ahora se juntan dos, tres amigos para ir al cine y pagar al cine. Es lo, o sea, tiene algo de similar, pues, o sea. Todo es similar. No es lo mismo, pero es similar, porque antes iban a pagar a los lugares donde había televisión, los vecinos que tenían televisión. Dos vecinos en su pueblo. Sí. Ahora se juntan dos, tres amiguitos y vamos al cine. Vamos. Y se paga igual. Ajá. Y se paga, ahora se paga el boleto de entrada y se paga las palomitas, que los nachos, que la soda, el refresco, ¿no? Pero se disfruta. Y allá se pagaba la gelatina, ¿no? Que te vendía el dueño de la televisión. Y allá, una gelatina, un boli, el dueño de la televisión. Que es lo que se hacía. Sí. Y no, nada más en mi pueblo. Yo pienso que en muchos lugares tuvimos la fortuna de comprar una televisión en blanco y negro, la primera que tuvimos. Y nos dio la oportunidad de que en ese mismo tiempo compramos una a colores también de hijos de la chingada. Pues ya somos ricos, cabrón, dice aquel. Pues ya tengo televisión a color, ya soy rico. Entonces, ¿qué más puedo pedir en la vida? Todas las compadres. Y mire, si nos brincamos hasta un tiempo presente, hay una versión de usted que le ha gustado escribir también. Yo sé de un zapateado que colaboró, que escribió. Ahora sí que fue, eso sí es zapateado, ahorita es el único que he escrito, ¿no? Solamente uno. Nada más. No he escrito nada, nada diferente, nada, y qué bien que me hace la pregunta. Hace años a su público le digo, le digo a mi compa Hugo, ¿sabe qué compa Hugo? ¿Por qué no me graba este zapateado con mis amigos de Hace, Tierra Caliente? Quiero que me lo suba y lo subió en la página de Madre Calentano. Ahí estaba usted, de Madre Calentano. Sí, sí, sí. Fue algo, 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 con el guache vivas. Ahí, saludos a mi paisano. Fue algo bonito en ese tiempo, compa Hugo. Yo, mi padre estaba, este, nos lo diagnosticaron con cáncer terminal. A mi jefe, a mi padre, cuando empezamos, que yo le dije del zapateado. A Juan también, a Juan de Hace, Tierra Caliente. Este, pues, mi camarada es mi hermano. Empezaba yo con el negocio de las sillas, de renta de sillas. Y me dice, hey, compa Díez, ¿qué pasó? Quiero que le lleves unas sillas a mi hermana. Aquí en un parque, aquí cerca de por la Roy y la Edinge. La, 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 la Warner, entre Edinge y Warner. Y ya estando allá, dice, yo te voy a ayudar. Ya me dice, yo te voy a ayudar, este, en la tarde, ya que termine el evento, yo te ayudo a subirla. ¿Sabes qué, David? Dice, este, estoy grabando, quiero grabar un zapateado. Pues, él trae un grupo de, de Tierra Caliente, ¿sí? Ah, él es originario de, de este, de Jalisco. Se inclinó por la música de Tierra Caliente y él, como dice ahí, ¿sabes qué, Cocho? Eh, yo, como si ha nacido en Guerrero y él, pues, él toda su música la trae de, de Guerrero, pues. Sí, sí, sí. Aquí está el papel, aquí póngame los pueblos de su tierra, póngame sus tradiciones, póngame todo. Saludos a mi compa Freddy también, compa Freddy, a mi compa, este, a Tony López también, que en ese tiempo andaba con, hace Tierra Caliente. Llegué a la casa, no bajé las sillas, no bajé las sillas, no bajé nada, es más, las tengo en otro lado. Dije, no, ya no voy para allá, ya me quedé ahí. Y me puse, agarré la, la hoja que me dio, agarré un lapicero, empecé a escribir como aquí. Me dice, mi señora, ¿eh, qué estás haciendo? Le digo, no, nada. Empecé a escribir los nombres de los, de los grupos de mi tierra. Ya empecé a escribir los nombres, empecé a escribir tradiciones, lo que sea. Ya cuando terminé, cuando miré, dije, no, pues, esta madre, ¿qué es? Solita se, se puso de pecho la canción completita. O sea, a otro día le digo a Juan, le digo, ¿sabes qué, Juan? ¿Sabes qué? Este, nos miramos aquí. Sí, sí, sí. Fui a verlo allá donde vive él. Entonces estaba, este, en otro lado, en su apartamento. Pues, ¿sabes qué? La chiñadera es que no te escribí las canciones, no te escribí los pueblos. Es que esta madre, ya está la canción completa y le hizo arreglos. Él la, dice que él, 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 como dice, como dice el dicho, la maquilló. Y así fue como nació el, el zapateado eso que, que usted, este, mismo, que usted mismo hizo el video, compa Hugo. Sí, sí, en aquel tiempo se ocupaban nomás imágenes, pues fotos. Entonces, en ese tiempo, sí, ya mi padre estaba muriendo y ya le dije, ¿sabes qué, Juan? La neta, mi padre murió un día, miércoles, me parece. Para un martes le dije yo a Juan, ¿sabes qué, Juan? Dice, ¿sabes qué, güey? Aquí tengo la canción. Me la dio y se la puse en el oído a mi padre en el teléfono. Yo quiero escucharla antes de que yo me muera. Oh, pero usted ya, ya le ha dicho a su papá, ¿sabe qué? Compuse un corrido con mi camarada. Estábamos componiendo una canción, un, 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 un zapateado. Un zapateado, perdón. Y me dijo, quiero escucharlo, cabrón. Ay, yo te, si sirve bien. Y si no, te voy a decir, ¿sabes qué? Mejor. Déjalo, no, 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 no sirve eso para eso. Sí, sí. Sí. Pero Juan, 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 Juan me ha dado, ¿cómo se llama? Me, me, me ha hecho, este, pues, ¿cómo le puedo decir? Me ha hecho fuerte. Así, y así se hizo el corrido. Entonces, ¿y qué le dijo su papá, su jefe? ¿Qué le dijo el corrido? Dice, no, hijo, está chingón. Adelante. Adelante, adelante. Y se murió con esa. ¿Y se llama el corrido cómo, para que la gente lo busque? Ah, se llama, qué lindo es Guerrero. Qué lindo es Guerrero. Con Aces de Tierra Caliente, sí. Órale. Ajá, y sí, auditoría mía, y Juan de Aces. Sí, 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 sí. Sí, nosotros compusimos el zapateado ese. Ah, que mi compa Díez, pues, está interesante la plática, hay muchas anécdotas, muchas aventuras. Sí, compa Hugo, pues, así es, ya ve que, como le digo, pues, nosotros sufrimos cosas, y no porque nosotros ya estamos acá de este lado, no se sigan sufriendo allá. Es la misma cosa, simplemente que, pues, ya son diferentes etapas, nosotros ya estamos, ya no somos hijos, ya somos padres, ya yo tengo mis hijos, antes yo dependía de mis padres, no, ahorita no. Ahora, está al revés, nuestros hijos dependen de nosotros. Así es. Y esa, no, parece poco, parece poco, pero, ah, no, cuál poco es, jamás va a ser poco. Ahorita sabemos lo que nuestros padres en esos tiempos traían en sus, ahora sí, en sus, en sus costillas, en su costado. Ah, dicen que nadie sabe lo que trae el morral más de que el que lo trae cargando. Hay muchachos que, este, que entienden malas cosas, nosotros estos videos los hacemos para que los, para que nuestros hijos entiendan lo que nosotros sufrimos en ese tiempo, ah, y, y que ellos a, a su entender, ojalá, pensamos y queremos que sean mejores personas, no mejores personas, que le den un mejor, un mejor nivel de vida, ahora sí, que a, a su estancia, a su vida, a, que sean más profesionales que uno, porque se supone que vamos evolucionando. Es la palabra, es evolución, que hay que evolucionar. Entonces, si ellos, lo que nosotros sufrimos, ellos no evolucionan, de nada sirve el sufrimiento que nosotros pasamos. Sí, entonces, simplemente, yo pienso así, que ellos sigan pisando sobre uno, no es una cuestión, ah, abiertamente buena. ¿Por qué? Porque si nosotros sufrimos, sufrimos para que los que siguen, no lo sufran. Que es casi similar a lo que se hace en las marchas, no, se hacen marchas que, pero inmigrantes, por esto, por lo otro, y, pues, lamentablemente, ah, si con las marchas nosotros, si se han logrado varios propósitos, se han logrado varios propósitos, varias metas, si se ha logrado mucho, pero, si no se hicieran, de nada sirve que uno, a lo que voy, de nada sirve que usted haga una marcha, y que esté ahí quemándose todo el día el sol, y que usted pierda su, su día, sus cien, veinte, treinta dólares, sus doscientos dólares, ah, sus quince dólares. No, todo el día, más que nada, no, todo el día. ¿Para qué? Para que sus hijos vivan mejor, pero si a ellos les vale lo que nosotros nos quemamos todo el día el sol. Lo que nosotros llamamos riata, pues, ¿pa' qué? Pues, entonces, no tendría sentido, ah. Sí. Entonces, ah, es, los videos que nosotros editamos y estamos haciendo ahorita, es para eso. Y hablando un poquito de ese tema, eh, hay muchos casos ahora, eh, que vienen de, de diferentes países y diferentes estados de la República Mexicana también, este, pidiendo asilo político aquí en la frontera, que hay muchísima gente, muchísima gente. Ajá, no tiene, este, ¿qué opina usted de eso, pues, de la gente que está ahí? Ahí, ahí, compa Hugo, no logro entender yo a los administradores aquí en Estados Unidos, y, pues, no los logro entender porque esa, a conciencia de a uno, ah, porque, este, porque sí yo entiendo el problema, porque venemos a invadir un, un, una patria que no es de nosotros. Nosotros venemos a, a, este, a, a querer quedarnos en un, en un país que no es nuestro. Yo mismo estoy dentro de ello, ah, yo emigré para acá, entonces, pagué mi coyote, pagué todo, muchas veces, esa es la cuestión que nosotros decimos, bueno, si yo pagué, y este, ¿por qué viene sin pagar? Y este, ¿por qué le van a dar, ah, un asilo? Más que nada que dicen, yo tengo tantos años aquí, no en todos los casos, pero algunos he escuchado que dicen, yo tengo muchos años aquí, sin un permiso de trabajo, y llegan, eh, entrando y ya con un permiso de trabajo, que en su caso ya usted. Ah, bueno, usted, usted me está entendiendo. Que en su caso, pues, es diferente porque ya usted cuenta con, este. No, pues yo soy legal aquí, compa Hugo, gracias a Dios, ya, 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 ya voy más, yo, ya voy más de 15 años, que gracias a Dios a mí me tomó 10 años para legalizarme, estuve 20 años aquí antes de legalizarme, entonces, pero, pero usted es de los que piensan, no, que vienen y facilita, o. No, compa Hugo, le voy a decir, le voy a ser sincero, como usted acaba de decir, la palabra que usted dijo es exacta, entonces, a veces me pongo a pensar y digo, bueno, pues quieren todo, ¿no? Cuando yo entré, pues tuve que pagar un coyote, tuve que, este, rifarme la, la frontera, tuve que rifarme la, pues, para mi caso, compa Hugo, como, este, la última vez por la que yo estoy aquí, que no todas, todas son un, un, un caso especial, ¿ah? Pues, en esta, llegué yo a Tijuana, específicamente llegué a Tijuana, en ese, este, me dijeron, vete al hotel fulano, como todos, que el Cortez, que X hotel, ¿no? Siempre nos dan el, el hotel, el, el más barato. Llegué yo 15 minutos antes de que el coyote, con el que yo venía, este, que mis tíos, en ese tiempo, ellos hicieron el, el, el trato con el coyote. Se fue el, 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 el raite, se fue el coyote. ¿Qué pasó? Que en la, en la que yo tenía que haber salido, se volteó. Hubo 15 muertos, ese, esa vez, pero las noticias no lo dicen, porque está en México. O sea, se murieron todos. Eso es cuestión de que, como todos tenemos anécdotas, nadie lo dicemos porque nadie nos los pregunta, pero, pero muchos tenemos cosas, anécdotas un poco crueles, ¿ah? Entonces, gracias a Dios, yo no vine en ese ven. Se volteó, lo que sea, cuando llegó el coyote para atrás, para conmigo. Llegó bien encabronado en ese tiempo yo, que iba a pagar 800 dólares, me parece. Y me dice, ¿sabes qué? Ahora, este, vas a pagar 1,200. Le digo, ah, cabrón, ¿y ahora? Pues, ¿yo qué hice o por qué? Dice, no, es que se, se volteó al pinche ven y se me murieron tantas personas. Dijo, es su puta madre, ¿y qué yo lo mandé a voltear? Sí, se, uno, yo ya venía por segunda vez, yo, cuando uno viene por primera vez, viene tapado. Viene asustado. Y viene uno asustado. Con nervios. Me quiso asustar. Dije, no, ya cuando tú vas, yo ya vengo de regreso, porque es lo mismo ahorita, ¿quién me quiere asustar? A mí no me asusta nada ahorita. A esta etapa de mi vida, la neta, compa U, que se venga Trump, que se venga mi presidente de México, que se venga quien venga, mira, a todos los mando a chingar derechito a su madre. Porque ellos no hacen nada por uno. Cada quien vive de lo que trabaja, ¿sí? Y es así, aquí en Estados Unidos, aún es diferente, es peor. Porque cuando mis hijos cumplieron 18 años, y teníamos una cita al doctor, y quise entrar con ellos al doctor, ¿sabe qué me dijeron, compa Hugo? ¿Qué? Pues no me lo dijeron con palabras, pero me mandaron a chingar a mi madre. No puedes entrar, compa Hugo, usted tiene a sus niñas a lo mejor 13, 14 años, 12, lo que sea, y uno piensa que ya cumpliendo. ¿Pero quién le dijo, los hijos o el doctor? El doctor, compa Hugo, lo saca la chingada. Aquí, cada quien, ya después de 18 años, por ojo, yo le dije a mi hijo, mi hijo, ¿sabe qué? Ya ahorita, porque yo hacía todo por ellos, y yo le decía, iba y entraba y todo, está bien lo que decía, está bien. Le dije, papá, ¿sabes qué? Ahora sí, cuídese, cabrón. Después de los 18 años, usted va manos para atrás, ¿sí? Porque ni al puto doctor, soy libre de entrar, hablar con él, para decirle que tú tienes tos o que no tienes COVID. Usted ya chingó a su madre desde aquí para adelante. Así que, póngase las pilas, cabrón. A lo que vamos, compa Hugo, nosotros, de ahí para adelante, hay que agarrarnos, ¿sí? Entonces, no hay que confiarnos que de esto que dijo aquel, que dijo el otro, no, 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 no. Las cosas como van, las cosas como son. Pero igual, yo pienso que ya para, ponemos otra cita, hacemos otro podcast. Sí, vamos a seguir hablando después de esto, una segunda parte, compadillas, y pues bueno, me dio mucho gusto tenerlo aquí, que nos haya caído, este, para echar una buena plática y vamos a seguir en otra ocasión. Yo, yo, como le había dicho, y ya, ya tenía ganas de echarle una visitadita desde tiempo, y nomás que, pues usted anda ocupado y tiene muchos compromisos también. No, pues, estamos. Entonces, pero igual, de todas maneras, ahorita que ya hizo el espacio, ahorita que tenemos el tiempo, y pues nos aventamos la segunda parte. Sí, la segunda parte, compadillas. Entonces, vamos a ver, y gracias, gracias a su público por, por estar ahí pendientes. Ahí, ahí. Ahí estamos, pues, desde Amuco de la Reforma, aquí en el Condado de la Naranja, en California, David Santana, más conocido por la paisanada como el compadillas. El compadillas, sí. Fue un gusto, compadillas, y ahí estamos. Ale, compa Hugo. Cuídese. Ahí estamos. Ale.